...y que haya mucha competencia. Bueno, pues del Monopoly estábamos hablando y cumple nada más y nada menos que 70 años. Con tal motivo, el Centro Comercial Nervión Plaza ha organizado una gran exposición en la que ha estado jugando nuestro Perpetuo Fernández. 70 años ya jugando al Monopoly y este juego tan familiar y ahora tan español porque el Antonio Zafra es el campeón del mundo. Hay que ver cómo invierte el tío. Se hace lo que se puede. Hasta Tokio, hasta Tokio. Gané el viaje al ser campeón de España y allí me fui. Tuve la oportunidad de competir con 38 países. ¿Quiénes fueron los más duros? El japonés. El japonés. Pues sí, era bastante... ¿Quién era? ¿Hiroito o Yo no pago? ¿Cómo se llamaba el japonés? Pues no me acuerdo el nombre. La verdad es que tiene una cara ahí que le vi... O Toito Pamir. Toito Pamir fue lo que le dije yo. El invento es americano. El invento es americano. La historia dice que hace 70 años un parado americano diseñó este juego, se lo presentó a Parker. Parker no le hizo mucho caso. Porque tenía un duro él. Exactamente. Inventó los billetitos. Exactamente. Entonces intentó venderselo a Parker y Parker lo rechazó porque dijo que no era un producto que fuera a tener futuro porque tenía un montón de errores de diseño y le crucificaron al pobre hombre. No se rindió, siguió trabajando, pues hizo dos, hizo cuatro, hizo seis, hizo ocho y fue montando la subida. Hasta que al final Parker años después no tuvo más remedio de comprarle la patente. Y se forró al final. Porque el señor no lo sabemos. Creo que sí. Este es el del 70 aniversario, ¿no? Que es un poco de todas las comunidades, ¿no? Españolas. Sí, este es el primer Monopoly a nivel nacional. Hay de los Simpsons. Hay también una versión estrictis del Monopoly, igual que el póker. No, 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 no. No se ha inventado todavía. De momento no. Igual ligaría más con ese juego. Si me da bien, igual ligaría más. Han roto muchas parejas por culpa del Monopoly. ¿Es tu caso o no? Pues más de una. Mi caso, no. Después de la copita de champán, después de estar alascao, pues una partida al Monopoly y a que se pique un poco la familia, a que se encaine entre ellos y a ver quién arruina a toda la familia. Eso sí. En el juego se me da mejor que la hipoteca del piso. Si el piso lo hubiera comprado con el Monopoly, la tenía ya pagado. ¿Qué jugáis ahora? A la hoja. A la hoja. A los médicos. Giro porque me toca. A los médicos. A los médicos, no. Es también un juego muy bonito y muy español. Exacto.